Y mucha atención con esta noticia, las autoridades de la ciudad de Buga hicieron el levantamiento de un cadáver que fue hallado en un cañaduzal en el barrio Palo Blanco de esta ciudad. Los investigadores tratan de establecer la identidad de esta persona y su sexo. Las autoridades investigan para establecer si el cuerpo de un hombre hallado en cañaduzal en cercanías al barrio Palo Blanco corresponde al de Juan Felipe Sabugal que se encuentra desaparecidos del pasado lunes 10 de diciembre. Según información no oficial, el cuerpo presenta algunas similitudes como un tatuaje y un par de topos de color negro como los que usa Sabugal. La muerte del joven hallado en el cañal no se ha podido establecer ya que las llamas de la quema que se realizaba para poder realizar el corte de dicha caña afectó gran parte del cuerpo, el cual reposa en medicina legal de ese municipio. Lo que sí se pudo evidenciar es una gran herida a la altura del cuello. Según información de los allegados de Juan Felipe, ese salió de su vivienda el pasado lunes en su motocicleta a las 8 y 30 de la noche y no regresó. Por tal razón, iniciaron su búsqueda a través de las redes sociales.